90% de los que vamos a votar, desconocemos quienes nos van a representar en el Congreso. Si los desconocemos, está claro. Seguirán utilizando nuestros recursos a su antojo y en tu familia, en tu casa, no habrá cambios para mejorar. Seguiremos en crisis. Exige conocer las respuestas y los compromisos de los candidatos. No, no te lo conocen de nombres. No. No, tampoco. No, la verdad no. Diputados senadores no, no sé. No le des tu voto a un desconocido.